No soy nuevo, yo estaba jugando en este parque, hasta que me encontré con este autobús, que dice que nos lleva a un lugar, que es un parque muy divertido, entonces vamos a entrar aquí, y bueno, vamos a ver que va a pasar, estamos yendo de excursión a un lugar, que lo he hecho porque es Roblox, vamos a ver para donde nos lleva, estamos yendo a el capítulo 1, de que juego, no se, estaba jugando en un parque tranquilamente, hasta que me trajeron, hasta que vi un autobús que nos llevaba a un parque de inversiones, debe estar en un lugar muy divertido, vamos a ver, wow, 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 estamos en un mejor lugar de todo Roblox, y true, ahora los otros jugadores, comenzaron a jugar, a ver, 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 estamos yendo, lo tengo, está aquí, que es donde puse la flecha, soy yo, mundo extraño, Oh no, un desconocido giró la flecha No Ahora estamos en un lugar diferente Oh no Alerta de peligro Chocamos No, se están llevando la vida No Oh no Wow, ¿dónde estamos? ¿dónde estamos? Bienvenido, necesito de tu ayuda No es el desconocido Mis bloques se cayeron Tú tienes que Que encontrarlos Buena suerte Bueno chicos, estamos en este lugar desconocido Ahí hay todo su bloque De lo que me ha pedido el desconocido Vamos a ver Si encontramos alguna cosa Este juego parece de terror Vamos a verlo aquí Escupe un sonido No voy, me da mucho miedo Tengo mucho miedo El sonido Es como una guitarra Vamos a ver Un bloque Otro bloque Desconocido, no los pidió Vamos a ver Vamos a escuchar algo Tengo miedo Tengo Tengo miedo Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Ah, es que me puedo meter Ah, es que me puedo meter en la caja Voy a tomar en la caja de este bicho Chicos, que habrá en esta puerta Aquí hay otro bloque Que nos pidió el desconocido Son 24 Ya encontraron 14 ¿Dónde los tengo que dejar? ¿Dónde los tengo que dejar? Wow Aquí hay una sala Aquí hay un armario Vamos a subir a esta escalera Teatro Unas flechas azules O sea, son las flechas A ver Para dónde están siendo ¿Quién es ese bicho? ¡Qué miedo! ¡Vete, está en la caja! ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¿Quién es ese? ¡Oh my God! ¡Oh my God! Chicos Parece un bicho azul ¿Quién será? ¿Quién será? Tengo mucho miedo No voy a salir de esta caja más Amiga, soy un bicho Tengo miedo No No Corre No me ve No sé que me veía Yo tengo una caja Yo tengo una caja Un bicho verde Estoy adentro de mi caja Chicos ¿Qué? Delphi fue encontrado Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo Me falta un bloque ¿Qué pasó? No Amigo Corre Es que si estoy en la... No Ahora me voy a hacer un bicho Si estoy en la caja No me atrapa No estoy en la caja No me atrapa Tengo mucho miedo Tengo demasiado miedo Que me parezca el bicho azul Pero yo me aparezca Tengo mucho miedo Que me coma Que es eso azul Que está Que es eso azul Que está allá Amiga, escóndete Chicos Chicos ¿Dónde estoy? Me parece un bicho verde Ahora no va a percibir Un bicho verde Voy a descansar un poco Aquí Murieron aquí Los amigos Tengo mucho miedo Voy a acostar aquí Voy a dormir Ah, que me voy a aprovechar Este juego me recuerda A Poppy Playtime No sé por qué Parece que Green está despierto Se llama Green Verde Creo que él sabe que estás ahí Eh Como puede atraparte Si no puede verte Tengo mucho miedo Encontrar comida ¿Escucho la música? Tengo miedo Tengo miedo Escucho algo Digo, se está escuchando algo ¿Qué es ese sonido? A Poppy, un grito El Green El desconocido Dejo que el Green No lo podía haber A ver, mire Ay no Ahí está el azul Ah, es que son los dos Es el verde Y el azul Ah, yo pensé que era solo el verde Ahora Voy de aquí Rápido, rápido, rápido Rápido, rápido Vámonos ¿Qué me haces miedo? Tengo que hacerla como allá Como en los bloques Tengo mucho miedo Tengo muchísimo miedo Tengo muchísimo miedo Escuchando como una pelota Escuchando como ese miedo De una pelota El azul que tiene A ver ¿Qué es eso? Tengo más comida No No, escucha algo Escuchando Métete en la caja Uff Chicos, casi me agarra Casi me atrapa Tengo mucho miedo Tengo mucho miedo El verde azul casi me agarra Quiero ver a green Quiero ver a green Green es este Creo No sé Creo que es este Que tengo en la caja aquí Pintado Vamos a salir de aquí Porque tenemos mucho miedo Me atrapa El azul No El azul Tengo que llamar blue Si 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 Les falla en blu Lógica Tendría que ser así Con las dos Bolsas De comida Un Escucho el bicho así Escucho el bicho así Vamos a ver Acá Acá Hay Tengo mucho miedo No 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 Corre, corre, corre No